Son los deportes a esta hora en Hechos AM Puebla. Ya está listo Alejandro Bullegoiri. Hoy se incorpora con nosotros, después de algunas semanas, Pepe Anán, que estará comentando un poco más acerca del, pues, también muy posible ascenso de Lobos Guap. ¿Cómo estás, Alex? Hola, Alex, buenos días. ¿Cómo estás, Juan Carlos Andra? Gusto de saludarlos, buenos días en este inicio de semana, y bueno, con la muy buena noticia del título de los Lobos Guap, ¿no? Así es, efectivamente, adelante, Alex. Bueno, vamos a ver justamente lo que pasó este fin de semana en el partido de vuelta, después de la ventaja que había tomado el equipo de Lobos en la ida de dos por uno, y bueno, pues, con este gol de Loquito Cercado se ponen en ventaja para poner en el global en ese momento el tres por uno, recordando que Lobos había tomado ventaja en la ida. Después el equipo de Juárez, bueno, pues, le mete algo de emoción, viene el gol de Gordillo para el gol que finalmente significó el uno por uno, y después el equipo de Lobos, cuando el partido ya agonizaba, iba a encontrar el dos por uno por conducto de Omar Tejeda en esta jugada, y bueno, pues, así sellan el título de clausura dos mil diecisiete, un paso más en busca del ascenso a la primera división. ¿Qué dijo Rafa Puente Jr., el director técnico? La clave es que de arranque esperaban, yo creo que todo mundo, ¿no? Un agobio incesante del conjunto local, y nosotros fuimos capaces de inhibirlo, teniendo la pelota, imponiendo nuestro juego, presionando los altos, eso yo lo consideraría sin duda alguna la clave. Por supuesto, también encontrar el gol en el balón parado nos fortaleció mucho y nos dio cierta tranquilidad, y otro valor trascendental es que cuando ellos nos agobiaron después del empate, supimos sufrir, y en este juego, de repente, el embate del rival es algo que no puedes controlar, y comportarte a la altura en defensa también es parte fundamental del juego, y nosotros cada vez lo desarrollamos de mejor forma. Y esas son imágenes de ayer, en donde un grupo de aficionados de los Lobos Guad, bueno, pues, hicieron un desfile desde la avenida Juárez hasta el edificio Carolina, bueno, festejando lo que ha sido este título, y como lo comentamos, un paso más, en el que justamente falta lo más complicado, el estar tan cerca y tan lejos de la primera división, pero bueno, pues, hoy con una muy buena sensación de que Puebla pudiera tener un segundo equipo de la primera división, es como lo viven los aficionados aquí en Puebla. Y agradecer a todos las alegrías que nos ha dado Lobos, que en verdad no tenemos de qué quejarnos, un gran equipo, ayer luchó, luchó, lo hizo como grande. Y bueno, se incorpora con nosotros Pepe Pepe, quien ha seguido muy de cerca a Los Lobos en la travesía en esta liguilla, estuviste en Zacatecas, estuviste en Ciudad Juárez, bienvenido Pepe, y bueno, platícanos cómo se ha vivido este título de Los Lobos Guad. Gracias Ale, Juan Carlos, muy buenos días. Bueno, pues vaya que fue un periplo, eh, ir a Ciudad Juárez, una ciudad de por sí complicada, por lo que se sabe, por lo que se conoce, viviendo una tensión especial, tuvimos la oportunidad de ir a comer a un lugar donde llegó incluso el gobernador del estado de allá de 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 Chihuahua, y bueno, pues un unos dispositivos de seguridad terribles, la llegada al estadio, complicadísima, nos fuimos en caravana con el equipo, durante el camino nos iban bañando de todo, aventándole al camión de todo, la gente se paraba enfrente, los policías tenían que abrir el camino, la llegada al estadio no pudo ser peor, o sea, haz de cuenta que entras en el Cuauhtémoc y el camión entra entre las semitas, entre los puestos de semitas, y la gente que está entrando al estadio, todos aventándote de cosas, los jugadores se tienen que bajar junto a una enrejada que está afuera del estadio, los tuvieron, los bañaron a los jugadores, como pudimos entramos al estadio, fue una situación complicada, estuvo ahí el rector Alfonso Esparza con todo, con una serie de directores académicos de diferentes áreas de la universidad, estoicos, valientes, en un rincón del estadio, nos facilitaron un palco, si se le puede llamar palco, donde era una verdadera fortaleza, que no, era como una incubadora, un calor terrible a 30 grados centígrados, bueno, de verdad que una experiencia que, bueno, hay que guardarla, y que, bueno, pues regresamos contentos y vivos, ¿no?, sobre todo, porque, bueno, pues, pues, de verdad, una situación bien, bien complicada, después del festejo ya abajo en la cancha, querían los jugadores dar la vuelta olímpica, les dije a la gente de Juárez que no, porque llevan a apagar las luces, bueno, se tuvieron que meter al vestidor, no los dejaron festejar, se tuvo que esperar más de dos horas en el vestidor para poder salir, porque la gente estaba enardecida afuera, les dolió, ¿eh?, les dolió a los juarenses esta, esta derrota, no la esperaban, pensaban que iban a pasar por encima de los lobos, pero mira, ahí el festejo, mientras la gente quería acabar con el equipo afuera del estadio, los chavos festejaban en su, festejaban en su vestidor, felices, Rafa Puente les dio unas palabras, recién regresado de la conferencia de prensa, les dijo, señores, ahorita festejamos, mañana, a partir de mañana empezamos a trabajar para lograr el ascenso, como pudimos regresamos al hotel, y ahí la orden fue, se quedan todos adentro, nadie puede salir del hotel, obviamente el horno no estaba para bollos, y bueno, pues ahí pudimos ver la pelea del Canelo contra Chávez en compañía de los jugadores, y bueno, estaban muchos familiares de los chavos también, y bueno, pues hasta por ahí de la una, una y media de la madrugada, se quedaron ahí festejando, ahí cenamos y todo, y bueno, pues el día de ayer emprendimos el regreso, el regreso a la Angelópolis, para que el próximo sábado, se dice que a las cinco de la tarde, Lobos va a recibir al equipo de Dorado. Es lo que comentabas, Pepe, entonces sería sábado, aquí la ida, y un sábado después, la vuelta en Dorado. Así es, cada ocho días, lo cual le va a servir a los muchachos, porque vienen ya muy golpeados, había jugadores ya con mucho trabajo encima, algunos jugaron lesionados, algunos jugaron infiltrados esta final, y bueno, creo que estos siete, ocho días les va a permitir levantarse nuevamente, para derrotar al equipo de Dorados, a mí no me cabe duda que si estos muchachos mantienen la mística y mantienen el hambre que están mostrando, ya no va a haber quien nos pare. Y como antecedente, cuando Puebla sube a primera división, después del descenso en el 97, en el 2005, es cuando le ganan al equipo de Dorados, casualmente es el mismo rival. Se va a repetir la historia, ahora Lobos le va a ganar a Dorados y va a ascender a primera división y va a tomar el lugar de Jaguar. Yo también tengo la sensación de que un equipo con la unión que se ve con eso que nos compartes, Pepe, pues luce como favorito. Y sabes que el rector esparza pendientísimo, estando ahí desde un día antes con los chavos, con el cuerpo técnico, los directores de las distintas áreas de la universidad, o sea, toda la universidad está metida con este equipo y los chavos están respondiendo. Bueno, ahí está obviamente las imágenes que se dan. Ahí lo escribo en mi columna y ojalá la puedan leer porque ahí narro a detalle todo lo que pasó antes, durante y después del partido. Está interesante, sin duda. Bueno, pues siga Pepe Anán en línea deportiva, que por supuesto sigue muy de cerca el tema que son los lobos a un paso de ascender a la primera división. Y además, contrastante, ¿no? Porque Puebla, que acaba ganándole al equipo de Pumas, pero una campaña para olvidar, o sea, ahí están más cerca que nunca. Y bueno, lo importante es, ojalá se pudiera dar, ¿no? Dos equipos de primera división en Puebla. Creo que Puebla lo aguanta. El secreto, lo decía yo ayer, está en la calidad que tú le puedas dar a esos equipos para que la gente se anime a meterle su dinero en una taquilla, ir a un estadio, porque de que la ciudad de Puebla te aguanta dos equipos, pero tranquilamente. Tranquilamente. Lo que ya no queremos son equipos coleros, ¿no? Esa es la verdad de las cosas. Un equipo o equipos que sean protagonistas. El comentario es con Pepe Anán, como todos los lunes, mi querido Pepe, muchas gracias y me da gusto tenerte de vuelta en el espacio. No, aquí estamos. Las veces que me inviten ya saben que vengo a un canto de la vida. Juan Carlos, muchas gracias. Gracias.